Vamos a presentar la última rolita Se lo vamos a dedicar a la niña Elizabeth De parte de su príncipe el pitufo 100% exterminador, sí señor Se llama el beso que no te di Filmaciones el ave Fénix Allá no deba estar panrero Bachatea NDEF Toda la 21 el famoso Pocoyo Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Dice que los pajaritos están Más olvido ser Triste Porque el cielo está nublado Están tristes mi corazón porque no estás a mi lado La vi en el altar Mi hermosa Esterlín Te quiero con todo mi corazón Hasta Copanatoia, tierrero El cielo cayó un angelito Desgraciadamente se llamó mi carnavito El famoso Pitufo Y el que me fue siempre contigo Terminador, gracias Juanito de la 27 Increíble En Esterlín Amor La vi en el altar Para Valeria De parte del Willy Amor, amor, amor Te llevó lo que más quiere Y te amo La imagen no me loco Pura raza loca Quiero hablar de mi memoria El sonido El estilo blanco El anillo El sonido machaca Y el beso que no le di ¿Cómo dicen? Desmadroso Casper, raza loca Es Pini Dex, el Zupa Psycho, Cobra, Oso, Pinky El famoso tímido Y todos que han mandado Por ti Iré hasta el cielo Por ti muero Te amo Por amor El famoso Mario Y su chamaquita Yo por cierto, amor, amor Ella no dio despedida ¿Por qué? Ni me invitó a la catedral Escucha el tema Por los quismosos del pueblo Agua, mar y tierra 21 Presenta aquí donde quiera Quiero mis sueños Niños de la noche La vi en el altar La vimos en el altar Precisamente cuando el Padre Los unió a mi amor La nueva era Por Alex Jornick Alvin Escribe Smiley Records David Másquez Cuando dijo que te amo Créeme Porque tú eres todo Y doy todo por ti Eres mi amorcito Te llamo en mi corazón Agradezco a Dios Por haberte puesto en mi camino Flaquita al bien Para mi princesita El día Lo dice John Nair Amor, amor, amor Puedo volar Todos los diablos Nicotes de la 1-1 Rosa loca Juanito Cruzito Gasto el centro Flaco Estepi Drácula Pitufo Toda la gente de Cuatro Por los quismosos del pueblo Para Elizabeth Llegué hasta la iglesia Porque te amo Porque te amo Mis sueños De tu amor El Pitufo El altar ¿Qué cosa? Precisamente cuando el Padre Los unió Organización Niños de la noche Su momento Desahigados Gracias Su modificación Traviesos del asiento 6 Esta noche Para el Junior Ritmo Boxer Traviesos Mookie En la pista Entre carros Autos Pistas Lleganos Todos los chifones De la pista Estamos El tímido Slupidex Es dragón Es abrazo Perro Para Ursus Castañeda Su sonido Sus candelas El anillo Es Departe su amorcito Y el beso Que le di Con este Dale Vamos Me despido Mi Rosario Negro Mi señuelo negro Pasaloca Dieciséis Donde quiera Lo llevo Ya presenta Todos Los que Pocan el pie Todos los Indestructibles Del sabor Le dije Que se Abo Ríos Almita Ale Sofío María Del Carpe Darwin Mosquito La vida En el Alta Moncoglín Reinito Juárez Junior Javi Toro Y todos Los que Faltaron Indestructibles Y nada Más La imagen No puedo Tomar Todos los Reyes Del éxito Reines Del éxito La cara De mi Memoria Los villanos Del sabor Y las villanas Y el beso Que no le Ya nos acompaña El negra Con este Man Pachanea El espíritu Y en el Mamo Sabroso El famoso Siboney Para Laura Neto Príncipe Exterminador Vibla Gracias.